Cada caso debe de evaluarse individualmente para valorar el costo-beneficio de llevar a cabo la cirugía de implante. Hablando de alopecia androgenética, algunos médicos recomiendan esperar hasta los 21 o 24 años de edad, ya que es a esa edad cuando el patrón de alopecia se encuentra mejor definido y se puede hacer una planeación quirúrgica. No obstante, cuando se realice el trasplante para corregir cicatrices, el procedimiento se puede realizar a cualquier edad.